¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Escuchemos a mí! ¡Ruquí! ¡Cuidau! ¡Posivón! ¡Mira izquierda! ¡Codier! ¡静odenlo! ¡Ruquí o no! ¡No corräge a ninguno hasta que los habilite! ¡Bien! ¡Bien! ¡En el capo! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricardo! ¡No viste! ¡No viste! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, Ricky! Quiero Vení ¿Cómo se subieron ahí? Bueno, bueno Vení 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 No lo hice No lo hice Vamos Red izquierda Red izquierda La gente se acabó Vamos Salud 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 ¡Suéltimo padre! ¡Bojo! ¡Perojo! ¡Para, para! ¡Bien! ¡Arriba, arriba! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Lucho! 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 ¡Bien, Lucho ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Más abajo! ¡Má al tribuna! ¡Dale! ¡Ven! ¡Ven! ¡Escúchame! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Ven! ¡Aplausos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera arriba! ¡Fuera arriba! ¡Fuera arriba! ¡Fuera arriba! ¡Gracias! ¡Adiós, sigo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Didná! ¡Cuidado! 3 la mira tiene 3 y 5 si la mira la 6 5 y 3 la 4 y la 2 ¿Existen? ¿Eh? ¿Existen? Es coleccionable pero no traemos esto. Ya no existen. ¡Dale, dale, dale! ¿Dale? Ahí voy a tu barilla. ¡Tompate la piedra! Todo rojo arriba, todo rápido arriba. ¿Tú tienes que hacer? Uno, dos, dos y uno, dos, menos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, St nadie! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Fase! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Santilo! ¡Muy bien! ¡Santilo! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ya te estaba esperando y ya! ¡No! ¡No! ¡Vale, dale! ¡Se va! ¡Se va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Súba! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Hale, Vivo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, vamos! ¡Papá! ¡Bien! 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 ¡Bien Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video